Muy buenas a todos pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad lo que tenemos aquí ya por fin, Star Wars Battlefront 2, qué ganitas, qué ganitas, tenía de cogerlo ya, por fin, Dios, qué ganitas. Y viene además con muy buenas noticias, muy 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 buenas noticias. No sé si estaréis al tanto, pero que sepáis que han quitado de manera temporal, gracias a la cantidad inmensa de quejas que ha habido por parte de la comunidad de jugadores, los micropagos del juego. De manera temporal, ¿eh? De manera temporal, no os hagáis ilusiones, pero bueno, cabe la pequeña posibilidad de que dentro de un tiempo no sean capaces de poner otra vez las microtransacciones. O sea que ya veremos a ver qué pasa de aquí a unos cuantos meses, habrá que ir vigilando este título, a ver si las microtransacciones vuelven o no vuelven o qué. Pero de momento estamos libres de las microtransacciones, así que bien, 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 estamos de enhorabuena para todos los que sobre todo queráis jugarlo online, estáis de enhorabuena. Bueno, pedazo de juego el que tenemos delante, ¿eh? Este Star Wars Battlefront 2, yo le tenía muchísimas ganas, muchísimas, muchísimas ganitas, y como sabéis, este sí que trae un modo campaña. Así que vamos a darle cañita y sin más, vamos a empezar, ya sabéis que no me gusta enrollarme, así que venga, vamos a darle. Deciros también, a ver, dificultad, a esto íbamos, esto era lo que os iba a comentar. Yo soy muy malo jugando a shooters, ¿de acuerdo? Es, ¿de acuerdo? Es quizás el tipo de juego que peor se me da con diferencia, ¿vale? El que menos me atrae y, por tanto, el que menos he jugado y, por tanto, el que peor se me da. Así que, en la dificultad, no, hombre, no me lo voy a poner en fácil. Esto sería el fácil, dice, se centra en la historia, el paisaje y el combate sin dificultad. Hombre, ese no. Pero fuerzas especiales tampoco, ¿vale? Me lo voy a poner en soldado. Me lo voy a poner en soldado. Es posible que me veáis morder el polvo unas cuantas veces, ¿vale? Así que no os desesperéis conmigo. Tener paciencia y simplemente reíros, ¿vale? Cuando me veáis manquear, pues ya está, reíros, que al fin y al cabo esto está para eso. Y la serie, pues bueno, se disfruta también viendo a un manco jugar, ¿por qué no? Así que nada, tengo mucha curiosidad porque, además, en este modo campaña vamos a jugar con los malos. Así que, el que no lo supiera, pues que lo sepa. Vamos a jugar con los malos. Vamos a jugar con los malos y nos van a contar una historia hasta ahora inédita. O creo yo que es inédita. Por lo menos en las películas no sale, ¿vale? No sé si en algún cómic o en algún libro saldrá, pero en las películas no sale. Así que sentaos y disfrutad. Gráficamente es impresionante, ¿eh? Fe Invencible, crucero de seguridad rebelde. Capitán, está muy bien entrenada. Engaño, infiltración, extracción. Es de las Fuerzas Especiales. Aiden Versio. Escuadrón de Infernal. Comandante Versio. Serás importante. Comandante, ¿eh? Ojo. Un pez gordo. Mírame. Hablemos de hechos. Para eso estoy aquí. Tienes el código de activación. Y yo la capacidad de ayudarte. Solo dame el código. Sabes que nos vendría bien alguien como tú. Ayúdame y yo te ayudaré. Así de fácil. Acabaré consiguiendo lo que quiero. Mis mejores técnicos están despedazando tu droide. Ahora mismo. ¡Uh! Acepta mi oferta. Vamos a calmarnos. Solo quiero el código. La hora del imperio ha llegado. No tienes que caer con él. Tienes razón. La hora del imperio ha llegado. Exacto. La hora del imperio ha llegado. Pero no como tú te crees. Vais a flipar. VZ-626. VZ-626. El droide. ¿Qué tenemos aquí? Un droide táctico ID-10. Eres más avanzado que el ID-9. ¿Quién está hablando? Ah, vale. Mírale. Un droide de protocolo. Entonces, la forma de acceder a sus datos es extrayendo el núcleo de memoria. Según el análisis, han equipado a este ID-10 con un agijón eléctrico. No servirá si sigue desactivado. Este ID-10 no moverá un dedo hasta que oiga el código de acceso. Puedo subir. Déjame trabajar en paz. Entendido. Guardaré silencio hasta que termine de desfigurar esa unidad táctica. Choque eléctrico. Pulsa ahí para usar choque. El ataque eléctrico del droide neutralizará. No sé qué, no sé cuánto. No me da tiempo a leerlo. A ver. Toma. Mira que te lo han dicho. Mira que te lo han dicho. Que tiene un agijón eléctrico. No te da la gana de hacer caso. Este es el clavizado. Tú calladito, ¿eh? Chivato. A ver si te voy a dar a ti también con el... No me deja darle con el agijón eléctrico. Qué lástima. Somos los malos, ¿no? Pues habrá que hacer el mal. No me importa decir que no me caes bien. Vale. Un coleccionable. Mola. O sea, que hay cositas de exploración también, ¿eh? A ver. Oh, bien. Una cámara. Unos cuantos rebeldes. Un droide. Vale. Vale. Ahí está. Hay de inversión, ¿no? Se llamaba. Sí. Espera un momentito. Que me quedan más cosas por piratear. Segundo. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Y vale. Creo que ya lo tenemos todo. Vale. Salimos por aquí. ¿Cómo mola, tío, esto? Me recuerda a Alien. Estas pasarelas así tan oscuras con los tubos. Mira, 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 mira. ¿Sabes quién está en nuestra celda? Wow, tío. Eh, 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 eh. Que me pillan. Largo, largo, largo. Se han mosqueado, ¿eh? Uy, 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 uy. Vale. Aquí hay como descargas eléctricas. Rápido, 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 rápido. Vale. Ojo, ¿eh? Ojo que se dan cuenta. Vale, ¿qué tengo en mi espalda? Nada. Uy. Así nos pilla ese. Cuidadito, cuidadito. Abre esto, bicho. Sigilo. El medidor de detección indica si los rebeldes son conscientes de tu presencia. Si parpadea, está en alerta. Vale. Típico, ¿vale? Como todos los juegos. Largaros un poquito, anda. Eso es. Largaros un ratito por allá. ¿Por aquí qué hay? Ahora por aquí un coleccionable y tal. No, yo no estoy viendo nada. Así que me voy a alargar. A ver. Nada por aquí. Cuidado, 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 cuidado. Casi, ¿eh? Casi. Vale, aquí arriba. Vámonos. Vale, seguimos. Intentemos no hacer ruido, ¿vale? Que estos... Vale, aquí hay rayos. Vamos, para adelante. Intentemos no hacer ruido que si no se alertan esta gente. Son bastante más avispados de lo que parece. Vamos. Vale. Salimos. Salimos. Ahora. Vale. Dios. Pedazo de crucero, tío. Como mola. El escaneo. A ver. Ah, vale. Tira un scan. Qué chulo, tío. Tira y un escaneo. Tira varios. Tira varios escaneos para ver a los enemigos. Qué guay. Vale. Mola, mola, mola. Mola. Que no nos pille. Cuidadito. Se ha mosqueado, ¿eh? Tira el escaneo, que no la veo. Ahí. Cuidado. Venga, lárgate de ahí, que tengo que pasar. Fuera. Ahora. Bien. Hasta luego. Ahí os quedáis. Venga, vamos. Ya tenemos que estar cerca, supongo. Te he oído por el conducto. ¿Estás cerca? Vale. Ya estamos, de hecho. Perfecto. Justo a tiempo. Vamos. Vale, pues ya somos Aiden. Vale, nos... Nos vienen a rescatar, ¿eh? Por lo que he oído. Vas a quedarte ahí hasta que salgamos, ¿eh? Y luego ya veremos qué hacer. A tu casa. ¿Este quién es, tío? ¿No lo puedo liberar? No sé. Bueno. Ahí se queda. Choque de droide. Es una potente habilidad legendaria. Solo disponible cuando el medidor está lleno. Este se llena cuando Aiden inflige daño a los enemigos. Realiza disparos a la cabeza o elimina enemigos con sigilo. Vale. Y entonces es un... Es un kill instantáneo, ¿no? Con el bicho, supongo. Vamos. Rápido, rápido, rápido. Antes de que se dé la vuelta. Toma, a tu casa. Almirante Akbar. Ese es el de... Es de la película, tío. El de... Es una trampa. Ese es. Es una treta para desviar la atención del imperio lejos de su luz. Qué brutal, tío. Estamos reuniendo la flota. Los rebeldes siguen pensando que no sabemos nada. No tienen ni idea de lo que les espera. Vale. Y así debe seguir. Pilla esto. Los rebeldes descifran la transmisión antes de que la elimine. Todo estará perdido. Hay que eliminar una transmisión, por lo visto. ¿Vale? Te toca. Me voy a quedar con esta cámara. Me gusta más. Cuidado, ¿eh? El capitán nos ha dado las ordenadas. Preparamos el hiperproculsor. Vale. Todo lo que podemos hacer en sigilo, mejor. ¿Ok? Todo en sigilo, ¿vale? Cuanto más sigilo, mejor. Toma. Dios. Les estoy poniendo finos. Venga, ¿qué más? Aquí queda uno, ¿eh? No quiero dar la alarma. Ah, tío. Si es que soy muy malo. Vámonos, vámonos, corre. Mejor acercarse. Le he dado. En la cabeza. Ya está. Vale, no soy tan grave. Bicho, abre aquí. Bien. Brutal. Vale, están de espaldas. Están de espaldas, están de espaldas. A tu casa. A tu casa. A tu casa. Borrar el mensaje hará sonar sus alarmas. Preparaos para la extracción. Entendido. A ver ahí. Vale, borrar el mensaje hará saltar sus alarmas. O sea que aquí empieza lo bueno, ¿eh? Pues no, tío. Deja de incordiarme. La codificación imperial es compleja. Y no... A callar. Venga. Tengo la información encriptada. Vamos. Borrado completado. Los rebeldes no descubrirán nada. Brutal. Vamos a pillar un poquito de... Oh, sí. Esto, esto, esto me gusta. Abre ahí, bicho. Que se va a liar parda aquí ya. Venga, a tu casa. Vale, bien hecho. Bien. Vamos, rápido. Dios, tío. Qué malo soy. Oh, tío. Esta mira me gusta, ¿eh? Cúrete un poquito. Bien. Me gusta, me gusta. Toma. Eso por asomar la mocha. Y tú también. Vale. No va mal, no va mal. Vámonos. Vámonos, vámonos. No nos renta quedarnos ahí. Brutal. Eso lo había visto en uno de los trailers, tío. Que se podía romper la puerta. Para que no entrasen. Brutal, brutal. Qué bueno. Venga, vamos, bicho. Date prisa. Me mola, ¿eh? Me está gustando mucho esto. Bien. Brutal. Vámonos. Toma. En la mocha. A ver qué te parece. A tu casa. Hay uno por ahí arriba, ¿eh? Bien. Uno fuera. Deja de moverte. Bien. Están las mochas a mitad de precio, ¿eh? Las tengo calentitas. Vamos. Ush. Vale, guay. Vamos. ¿Me queda alguno por aquí? No. Vamos, hay que salir de aquí. Pum. En la cabecita. Pum. En la cabecita. Oh, 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 oh. Cuidado. Toma. Toma. Vale. Bien. Seguimos. Vale. ¿Tengo a alguien detrás? No. ¿No es por aquí? ¿Por dónde es, tío? Toma. Bien. Bien hecho. Vámonos. Eh, 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 eh. ¿Esto explota? Bien. Eso también me sonaba. Oh, 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 oh. Ese es muy cheto, ¿eh? Bicho. Dale con el aguijón ese. Toma. Déjalo tieso. Bien. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Algo de piratear? ¿Algún coleccionable o algo? No. Vámonos. Cuanto más nos quedemos, peor. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Madre mía, estoy hecho un killer. Vale. Para dárseme tan mal los shooters, no está mal, ¿eh? No está mal. Y yo soy muy malo para estas cosas, de verdad. De todas maneras, este arma me gusta bastante. Me empatizo mucho con este arma. Ahora estoy a lo campero, pero bueno. Si funciona, pues ya está. Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Oh, 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 oh. Cuidado, ¿eh? Es que ese es un droide de esos pesados. Cuidado, 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 que me muero. Uy, 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 uy. Los tíos esos que son infantaría pesada son muy bestias, ¿eh? No me gustan. No me gustan ni un pelo. Esos, esos, son los que no me gustan, tío. Son muy bestias. Vámonos. Largo, largo, largo. Venga, bien hecho. Estoy en posición. Uf. ¿Extracción? ¿Cómo que extracción? ¡Lol! ¿Para dónde vas? Venga ya. Venga ya, tío. Joder, ¿en serio? Muy pro eso, ¿no? Oh, oh. Venga ya, venga. O sea, iros a vuestra casa, tío. Dios. Descansen. Presión cumplida, comandante. Con cero bajas. Parece que sigue siendo el segundo al manto. Ah, soy paciente. Puedo esperar. Agente Mico, los cálculos del salto han sido perfectos. ¿Qué tan perfectos? ¿El aterrizaje fue brusco? Los he visto peores. ¿Recuerdas la incursión en llaves? Me atormenta el sueño. Contacte con el almirante. Sí, comandante. ¿Y el mensaje? La ubicación de la flota sigue a salvo. Hoy, la rebelión muere. Bueno, ¿cómo empieza esto, eh? Tiene una pintaza increíble la campaña, tío. Tiene una pintaza increíble. Más tarde. Endor. Zona de preparación de la estrella de la muerte. Esta escena sale en una de las películas, ¿eh? Esta misma escena. Esto es Endor. Esto es Endor. Comandante Versio. Informe. Vemos un equipo rebelde de recuperación, almirante, pero llegamos tarde para capturar a los saboteadores. ¿Cómo está el generador de escudo de la estrella de la muerte? Peor de lo que esperábamos. Imposible reparar o reactivar los escudos. Entonces la estación de combate es vulnerable. Eliminad a los rebeldes y volved al Corvus. El plan del emperador no debe fracasar. Entendido, señor. Agente Hass conmigo. Agente Dell, cúbrenos desde aquí. Pero cúbrenos, ¿eh? Que yo soy muy malo, tío. Un objetivo justo delante. Seguidme. Entendido, comandante. Vale. Nos agachamos, ¿eh? Agachaditos, agachaditos. Yo además que vengo de jugar al Assassin's Creed. Bien. Tienes objetivo delante. ¿Y esto qué es? Esto ábrelo, bicho. Bien. Nuevas habilidades desbloqueadas. Ojo con esto, ¿eh? Eso significa que va a haber un poquito de exploración y que podemos encontrar habilidades por ahí. Vale. Vanguardia, cadena. Versión mejorada de la vanguardia que recarga tu tiempo activo al derratar. No me entero de esto, pero bueno. Vale. Gracias. Cada personaje de Nueva Estelar tiene siempre tres habilidades exclusivas. Selecciona detalles de habilidad para leer sobre ellas y usarlas en el juego desde el principio. Esto lo iré viendo con calma, ¿eh? Porque no me entero bien. Lo iré viendo con calma. Ahora mismo tenemos Granada Impacto. Me gusta. Escaneo. Me gusta. Y Cañón de Pulsos. El Cañón de Pulsos lo he visto ya por ahí y también me gusta mucho. Así que... Si yo eligiera por aquí, dice Equipar Cartas Estelares. Las cartas estelares pueden potenciar las habilidades únicas o reemplazarlas por completo. Cada personaje y nave puede equipar hasta tres cartas. Cada personaje y nave. Y nave. Interesante eso. A ver. Aquí tenemos una. Dice Vanguardia en Cadena. Versión mejorada de la vanguardia que recarga tu tiempo activo al derrotar a un enemigo. No sé. A lo mejor es que cargo más rápido. Simplemente algo así. No sé. Reemplazabilidad derecha. Cañón de Pulsos. No. Me quitaría el Cañón de Pulsos. No, no. El Cañón de Pulsos no quiero que me lo quite. Luego vais a ver por qué. ¡Toc! En la cabecita. Veo dos equipos de asalto. Uno en el bunker y el otro parado. Aprollando cerca del caminante derribado. Cuidado. Bien visto, agente. Nosotros nos encargamos. Bien. Vamos a escanear. Por favor. Toma. Campeón. Nos han descubierto. Ahora. Al final le he matado, ¿eh? Ya está. Brutal. Bunker asegurado. Bunker asegurado. Somos unos pros. Bien. Tira el escaneo, por favor. No puedo. No se ha cargado aún. Los tenemos muy cerca, ¿eh? Ahora. A callar. A callar. Se anda la alarma, ¿eh? Vale, bien. Dos fuera. Dice, toma de esto y no llega la granada. A ver, toma tú esto. Ah, claro. Ahora ya sí salís, ¿eh? Toma, en la cabecita. Vale. Cuidado, ¿eh? Espera, creo que he visto algo por aquí. Un segundo. Un segundo. ¿Dónde? ¿Eh? Esto. Bien. Bicho, abre. Abre las cosas. Vale, consulta en modo carrera, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, se han dado una historia. Ya la veré luego más adelante. Y no hay más cosas por aquí, ¿no? No me dejo nada. Yo creo que no. Si me dejo algo, pues mira, mala suerte. Vámonos. Escanean. Bien. Se mueven un poquito. Ah, 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 ah. Corre. Bien, buena granada. Bien, buena granada. Vale, bien. Vale. A veces me cuesta darles, tío. Esos serán todos. Reagrupaos y preparaos para salir. Vale. Nada más por aquí, ¿verdad? No parece. ¿Dónde hay que ir? Alcanzar. Ya estamos. Listo, sin problema. Seguro que hay más. Esos comandantes rebeldes ya se habrán ido. Nosotros deberíamos. Estamos cerca de la plataforma 4. ¿Hay una lanzadera allí? No, solo caza hasta ahí. Aún mejor. Debemos ir con cuidado. No sabemos cuántos rebeldes habrá. No, no. Nos ocuparemos de ellos igual que del resto. Hoy eliminaremos a esa escoria de una vez por todas. Guau. La estrella de la muerte, tío. Para afuera. Es imposible. Espabilad, agentes. Dejemos el luto para luego. Ahora tenemos que avanzar. Te seguimos, comandante. Pues nada. A la plataforma 4. Debemos ir a la plataforma 4 y asegurar esos cazos, Tye. Es la única forma de volver al Corbus. Agente Mico, adelántate. Sí, comandante. Sí, agente Hask, contacta con el eviscerador. Tengo que hablar con el almirante. Sí, comandante. Establezco la conexión. Almirante, el escuadrón infernal está evacuando Endor. ¿Cuál es la situación? La vicealmirante Sloan ha ordenado la retirada. Vamos a abandonar el sistema. Dirígete a tu nave, comandante. Sobrevive. Te enviaré las coordenadas de encuentro. Sí, señor. Contactaremos cuando lleguemos al Corbus. No entiendo qué ha pasado. La trampa era perfecta. Vale. Alguien cometió un error y el alto mando pasó por alto. Algo ocurrió a mí para bailar. No, hay algo más. Los rebeldes eran pocos y estaban en desventaje. Es fácil. El emperador subestimó a nuestro enemigo y hemos pagado por ello. Atención, comandante. Una patrulla rebelde va hacia ti. Gracias, agente Mico. Estoy oyendo Ewoks. No, ahora ves que nos vamos a tener que pegar contra los Ewoks también. El búnker está aquí, según los informes. Puedo ver la patrulla. No deberíamos matar. Resuperemos esta luna de manos delicto. Calma, agente. Espera que dispare yo. Disculpa, comandante. Se fuera cajado. El imperio habría caído en Javin 4. Vale. Primer kill. Segundo kill. Acabemos con esto. Tercer kill. Bien. Uf, ya no los veo, eh. Me han colocado una piña. Dios, tío. Cómo odio las bombas. Cuidado. Tengo otra. Bien. Tira el escáner. Sal. Tom. Te pillé. Realizada. Se lo merecía. Vámonos. Siguiente. Veo una emboscada rebelde. Hemos perdido una lanzadera y nos superan el número. Sigue explorando. Veremos qué se puede hacer. No tengo el escáner disponible, eh. Deberíamos esperar. Elimina rebeldes. Vamos a ponernos el cañón de pulso un poquito para que lo veáis. Perdimos al caminante. Vamos a tirarnos... Muéstrame amenaza. Ahí está. Toma. Oh, oh. Oh, tío. Esas piñas, de verdad. Me revientan, eh. Que no levantes la cabeza. Bien. Dos de un tiro. Toma. Otro. Toma. Otra granada por ahí. La piña la suelo enganchar bastante bien, eh. Las cosas como son. Toma. Otro. Toma. Toma. Ya está, ¿no? ¿O qué? Toma. Otro. Ese rebelde lleva armas pesadas. Oh, oh. Me están dando, me están dando. Cambia, cambia de arma. Vale, bien. Le tenemos. Sal, sal de ahí. Toma. Dios, tío. De verdad que las piñas las clavo. Pero vamos, increíble. Esa era la idea, sargento. Está, vete a tu casa. Vale, ya está, ¿no? No. Toma. Bien, 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 bien. Ya están todos. Ya está, ya está. Hay que seguir. Bien, 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 bien. La verdad es que me molan los poderes que tengo. Esa era la idea, sargento. Es igual. Estamos en deuda contigo. Fijaos, todo el escenario es brutal, ¿eh? Todo esto reventado por las naves intentando aterrizar. Todos los árboles reventados, tío. El suelo mola muchísimo. Está súper bien hecho. Me he quemado. Comandante, recibo informes de transportes enemigos llegando a Endor. Despliegan tropas por toda la luna. No nos quedaremos mucho más. Me sigo quemando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy oyendo algo. Transportes o algo, no sé. Mira, comandante. Prepárate, Agenda Husk. Oficiales. Los oficiales despliegan torretas defensivas y potencian a sus aliados. Si es posible dar prioridad a los oficiales enemigos. Vale. Vale. Cuidado. Casi me pillan. Tira un escáner. Estoy viendo a un oficial. A ver si este se va ya un poquito. Cuidado que le tenemos ya, ¿eh? A tu casa. Eso por explorar. No. No. Tiremos el escáner de nuevo. No le llego a ver, tío. Oh, 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 oh. Me han pillado, tío. Lo han visto. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. Nos quedamos aquí. Tira el escáner. Tira el escáner. Vale, bien. Oh, oh. Vale. Vale. El oficial fuera. Vale. El oficial fuera. Cuidado. Vale. Tomar un poquito de candela, hombre. Cuidado, cuidado. Ush. Me quedaba dos de vida, ¿eh? Casi la palmo. Madre mía. Hacen daño ellos también, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Me da por ahí, tío. No sé quién me está dando, pero me están dando por ahí. No sé si desde arriba o quién. Este es el que me está dando todo el tiempo. Hemos acabado. Agente Pico, ¿cuál es tu posición? He reunido un equipo cerca de la plataforma. Os esperamos al agente Husky a ti para entrar. Vamos para allá. Alcanzar. Me quemo, me quemo, me quemo. Pilla esto, es un lanzacohetes, tío. Píralo. Vamos, rápido. Agente Pico, informe de la situación. Comandante, los rebeldes tienen la plataforma 4. Habrá que luchar para recuperarla. Puedo ver que estáis listos. Soldados, vamos a recuperar esa plataforma y a evacuar esta luna. Después, se lo haremos pagar caro a la rebelión. Pues venga, a por ellos. ¿Y esto qué pasa? ¿Esto qué es, tío? Esto es lo mismo, ¿no? Sí. ¿O no es lo mismo? No, esto es francotirador, ¿eh? Bueno, ya lo hemos cogido, pues venga. Este es el oficial. Le voy a meter un tiro ya. Vamos. Los rebeldes robaron un caminante. ¡Al suelo! Los rebeldes han secuestrado a un ATST. Destruyamos ese caminante. Los blasters no podrán con ese blindaje. Cuidado, ¿eh? ¡Tiene vigo localizado! Cuidado con el bicho este. Toma. Zambombazo. Bien, nos cargamos a otro por ahí. Y le metemos otro zambombazo al bicho este. Toma. Un poquito de candela, hombre. Sé que te gusta. Toma. Toma. Otra mocha para ti. Otra para ti. Ush. Deja de moverte. Otra para ti. Otra para ti. Cuidado, 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 cuidado. Sácate el... No, hombre. Están mirando mucho, ¿eh? Para acá. Había que hacerlo. Hay que ir debilitando un poco a ese tío. Ah, me quemé al cargar. No importa. Vale, bien. Posite al enemigo. ¡Bum! Ya no te debe de quedar mucho, tío. Ya está. Muerto. El dominante explorador abatido. Repito, ATFT abatido. Los rebeldes no vencerán. Ni siquiera con más armamento. Vale, uno menos. Guau. Bien. Fuera. Fuera. Vamos, salid. Mételo en un chispazo a ese. No para de cubrirse. Otro fuera. Y ahora, escanea. Vale. ¿Quién más queda? Otro fuera. Otro fuera. Y ya está. Tenemos la plataforma. Vea los ascensores. Mola el francotirador, ¿eh? Mola mucho. Sí, señora. Vamos. ¿Hay algo para coger por aquí? Yo creo que no, ¿no? A ver. Tampoco estoy buscando muy a fondo, la verdad. Pero bueno. Tampoco me quiero conseguir todos los colocinables, ¿eh? O sea, si me encuentro con alguno, bien. Pero tampoco... Tampoco es mi intención. Bichito. Abre la puerta. Ah, no, que me toca a mí. Vale. Que a veces que la abro el bicho, a veces que la abro yo. Comandante, contacto en la plataforma. Las fuerzas enemigas están saboteando nuestras naves e impiden nuestra unidad. Acabad con ellos y asegurad los cazas para nuestro escape. Eliminar y extraer. Estoy deseando. Vamos, rápido. Colócate. Vamos a pillar un lanzagranadas estos, ¿eh? Me han colocado una piña. ¡Estoy presionando! ¡Oh! Ahora, vamos. El oficial, deberíamos encontrarlo. A tu casa. ¡Ah! Cegadora. No, por Dios. Cegadora, cegadora, cegadora. No me están dando. Pues de milagro, porque estaba súper mal colocado. Joder, no le doy a ninguno, tío. Vamos, asómate. Y se asoma por otro lado el tío. ¡Tch! Vale, bien. ¡Ah! Me quemé. Bien. Vale, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Vete, entro la primera y salgo la última. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Estoy pegando, comandante! Voy detrás de ti. Bien. Pega el escáner, porque es que si no, no le veo, tío. Me colocan una piña, ¿eh? Vamos a probar un poquito esto. ¡Oh, oh! Esto mola. Toma. Toma. Dios, este arma mola un montón, ¿eh? Toma, un poquito de caña. No. La piña, tío. Toma. La cabecita. Por aquí no me das. Vamos, sal. Vamos. ¿Qué sigues ahí, comandante? Casa asegurado. Nos vemos arriba, agente. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga. Vale. Bueno. Joder, está guay esto, ¿eh? Está muy chulo. No es difícil, pero tampoco es sencillo del todo. Yo, por lo menos, sé que tengo poco nivel con los shooters. Está a punto de morir un par de veces. Está a punto de morir un par de veces. Así que... No está mal, no está mal. Fijaos, los restos de la estrella de la muerte. Brutal esto, ¿eh? Brutal esto. El escuadrón infernal. Para que algo así no volviera a pasar. No sé. Cuesta creer que esto sea todo lo que queda. Bueno, pistachos. A ver, voy a ponerlo en pausa porque vamos a cortar ya por aquí el vídeo. Ya llevamos 47 minutos. Yo creo que como primer episodio ya está bien. Está bastante guay. Muy chulo el modo campaña de este Battlefront. No sé cuánto durará, la verdad. Pero está muy, muy, muy chulo. Me está gustando mucho Aiden Versio. Me está gustando mucho como está planteado. Y me está gustando mucho jugar con los malos. Mola un montón. Mola un montón, pistachos. Así que nada, lo digo en todos los vídeos. Si os gusta el contenido del canal, los vídeos que vamos haciendo y la forma que va tomando todo, pues no lo dudéis. Suscribiros al canal. Dejarme un buen like. Sígueme por las redes sociales. Y si estáis dispuestos a compartir mis vídeos por las redes sociales, me haréis un inmenso favor. No os perdéis también dentro de poco Battle Chasers, ¿vale? Cuando termine con este lo empezaré a subir. Ya le tengo más o menos preparado. Creo que me ha llegado ya un envío, ¿vale? Por correos de que ya está aquí el juego. Así que en cuanto termine de subir este, empezaremos con Battle Chasers que es muy chulo. Es un JRPG, o sea, es un juego de rol por turnos de corte clásico, pero vamos, muy chulo, muy chulo, muy chulo, muy divertido. No lo perdáis. Y nada más, ahora voy a grabar el segundo, así que no os preocupéis porque voy a grabar ahora mismito el segundo y vamos a ver qué pasa con los cazas, ¿vale? Así que nada más, nos vemos en el siguiente capitulazo de Star Wars Battlefront 2, pistachos. Hasta luego, chao.